Este domingo a las 11 en Más Que Cine te hablaremos de los estrenos de esta semana. Te mostramos nuevas imágenes de Rápidos y Furiosos 7. Y del director Guy Ritchie nos llegan las primeras escenas de La Gente de CIPOL con Armie Hammer y Henry Cavio. Conoce a quien estafa Will Smith en su nueva película Focus y descubre toda la magia detrás de la nueva versión de Cenicienta. Esto y mucho más este domingo a las 11 en Más Que Cine, aquí en Telemetro.